¡Aplausos! Y se apaga un cigarrillo al redente de la aurora Se fue el último chiquillo, esta tarde fue la boda, esta tarde fue la boda Tú no me lloras, amor mío, ni a mí lo te sientas sola Gracias, amor, muchas gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre a mi bella, la cincuenta primavera que viviste junto a mí Ayer me estuve acordando De mi primer cigarrillo Mi pequeño manolillo Ha cambiado los patines y su forma de jugar Por un sueño de jardines y una novia de verdad Y vengo de trabajar Y me encuentro en la chiquilla con los libros en el portal ¿Cómo puedo yo decirle que la tiene que dejar? Y se duerme con las luces del día A la noche en el rabo, tiempo parría Vive locamente enamorado Como dijo mi pequeño manolillo Que enamoraste malo Aunque no me hayas llevado en tu vientre Aunque no me hayas parío Aunque no me hayas parío Aunque yo no te dijera muchas veces lo mucho que te quería Cántame la nana que tú sabes, déjame dormir No me cuentes el porqué Ni me expliques los motivos Que de hecho me da igual Acurrúcame contigo Y me sobra todo lo demás Fuiste mi padre, mi madre Y aunque a veces te parezca Que quiero más a mi abuelo Yo a ti te quiero más que nadie Abuela, ¿cuánto te quiero? Esta tarde se cansa mi niña Ya no sé si leímos llorar Anda, peluquera No la pongas más guapa que está Venga ya que su novio la espera Y en mi brazo la lleva al altar Que está el cura encendiendo las velas Al pasar a mi abuelo a su cuarto Y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar Sin querer ayudaba a mi brazo A salirse de mí y volar Esta noche no sé si dormirme O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mil besos a la vida Que sin mí no les voy a tener ¡Suscríbete al canal!